Si es que hasta perdemos es porque somos unos poderes hijo de putas, en serio les digo Me duele, el esgottamo Ve a reírme Me duele, el esgottamo El esgottamo Me duele, el esgottamo Ayuda, 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 ayuda que yo uso las balas igual porca Uy, yo no reanamor si puede sentar Que está después de después, puta No, tienes chango en esa con los rangs Ese mismo me mató Ter chango No, 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 no Murió, murió, murió Murió, murió, murió La saco de acá La desbraja Y ya pidieron caja de estas peladas vergas de acá Vamos a caja muchachos chucha Esta arma tiene una por la puta bala ¿Dónde? No lo veo Por 9-3 Ah, ok ¿No ha abatido? Bueno, si No estoy enterando las armas Bien, bien No ¡Qué joder! Eso, ráscate, ráscate Ya sé que no puedo coger mierda Ese pobre me fue puteando esta vida y la otra Ahora sí compremos balas, ¿verdad? No, no alcanzo No ¡Joder! Uy, 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 uy Por el pasillo, por el pasillo, por el pasillo Ojo, ojo, ojo Había otro, Johnny Había otro más abajo Contra, contra No, 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 no Está arriba Está aquí Ah Uy, con él, eh Si no te ibas corriendo y te regresabas te juro que me salvabas No. No, no, no Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Un sniper Espero que no se... Chúpalo Ese fue doble mocha ese papá Ah ya se votó, ya se votó ¡Fue en mi última flor! Agarramos la casa grande, la casa grande Se botaron ¡Qué inteligente! Se van a atacar por atrás de la casa ¡Cá, por acá, por acá, por acá! ¡Buenas, buenas, buenas, Johnny! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pobrecito, te enterré! Sí, tú vas a llegar a ser. ¿Ves? El posicionamiento es clave, Lord. Les agarramos con las manos en la masa. Ese es a mi primero. Tranquilo, hermano. La flor tercera. ¡Sechhar! ¡La tortuga! ¡Volvera! ¡Volvera! Casi me va hablando, vamos a una puta. ¡Volvera! 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 ¿Ves Johnny? Me ganó por compras en la tienda, ¿no? ¡Qué pela verga!